sean todos muy bienvenidos a una edición especial de checkpoint desde la casa del señor facundo maciel tenemos la oportunidad la alegría la felicidad de poder hacer un unboxing de playstation 5 la versión con disco es en este caso cortesía de la gente de sony que por supuesto ha sido hoy a la tarde robada por facu en instagram y la verdad que estamos súper contentos es un hito en la historia de checkpoint para el que no sabe para el que no nos conoce para el que llegó por un amigo para el que se acercó al stream por el título o por lo que sea checkpoint es un proyecto independiente que tiene poco más de 10 años donde hacemos siempre de todo pulmón y hace un par de años atrás checkpoint no necesita más de nuestro dinero para sostenerlo porque se sostiene gracias al aporte que nos hace que nos hacen ustedes nuestros seguidores a través de diferentes métodos como patrón como mercado pago como soporte en twitch con las opciones de hacer suscripciones con tips prime y también con colaboraciones con pequeñas colaboraciones que se pueden dar como ser poner el creator tag en una compra en epic store y no sé si me está escapando alguna así alguna compra que puedas hacer nada más son así que como como proyecto independiente que hacemos de corazón y de pulmón estamos súper contentos súper emocionados de que son y haya tenido esta cortesía con nosotros así que este es tan boxes tiene un valor un valor muy muy especial para nosotros más allá de lo que puede significar más allá de lo que puedan opinar ahora los compró son y tiene cosas eso no la verdad que no chicos es es realmente una alegría y una felicidad poder haber obtenido este este detalle este obsequio por parte de la gente de playstation de sony de sony argentina y va a ser una alegría para nosotros muy especial hacer este unboxing hoy tiene ese carácter especial que no 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 tira para atrás el trabajo que ha hecho por ejemplo facu en el unboxing de xbox los stream que hacemos ni ni nada por el estilo sino que bueno lo sentimos un poquito especial y también quería aclarar mínimamente sin entrar en detalles que hoy no hay programa y hacemos este unboxing a esta hora porque bueno uno de nuestros integrantes el queridísimo diodo de carlos ha tenido un problema familiar muy importante que no entramos en detalles no hace falta pero por eso no hay programa hoy no hay otro tipo de impresiones con todo el equipo pero hablo en nombre de todo el equipo facu acá lo corrobora que todo el equipo está muy contento y muy agradecido por esta oportunidad así que dicho esto vamos vamos a poner las manos en la masa dejame que salude a un par de gente más en el chat estamos súper agradecidos con la gente que me está haciendo la gama por supuesto le mandamos ahí el besote a mi amigo guille y entró una bocha de gente entró una bocha de gente está faxun está bueno darcaide figura ferro figura llantaz octave que se yo y un montón de gente una bueno gordo saca amigaso de la casa de su montón muchas felicitaciones nos manda la gente así que será súper será súper agradecemos epa epa que estaba me hago aquí es uno de los amigos de la casa que no no agarró no agarró los avisos que tuvimos por ahí en instagram y eso y a no estaba yéndolo pagopa por lo de dieguito que bien y qué más bueno tenemos ahí todos los detalles está juanita cutuli está el usuario de juanita cutuli qué grande ahí está el cutu se dijo sabe se metía mira que lo presiden al final pero no muy lejos claro si era complicado parceita venir velerían uy bueno no termina más esto así que muchas felicitaciones están dando la gente lío blanco como grid gabrielito alfa code llevi qué sé yo un montón un montón de cosas más después vamos leyendo por supuesto tenemos más de 70 personas conectadas en este momento así que estamos recontra les súper agradecemos y vamos al momento de detención a ver la rep de la salud si te voy a agarrar ahí a mostrar la cajita maravillosa tremenda cajota una bruta caja es pesada es pesada esta es la caja de la playstation 5 edición con disco no tiene no tiene es una caja sobria digamos no tiene ves no se mandaron a poner tipo de los juegos y todo eso quizás estuvieron inteligentes y no tiene ningún master chip no hay ningún juego todavía no más que el astrobot pero ahora que no está ni siquiera el astrobot o por ahí el miles morales que son los juegos que a diferencia justamente de de xbox son y tiene la posibilidad de que no serán los mejores títulos de lanzamiento pero un horizon cuando te ponen la web podrían haber puesto los clásicos sí sí ponele algo que está muy bueno es que tiene en la manejita que no es menor y sé que es una bréspera haciendo reviews de cajas si la manejita suma suma un punto la parte de review de caja ahora vamos a cambiar la cámara yo se la voy a dar a facu y la parte de review de caja ahora va a ser él porque es la parte que a mí no me agrada en exceso y él tiene una fascinación especial le voy a dar a él el poder de sacar la etiqueta así que pasarme poner ahí si apoya la fíjate si la apoyas ahí está el facu grandeado de sony no me pagaron nada y tengo la pulserita bueno porque sony dice que es posible el 8k el detalle de que te dice 4k 120 por separado se te dicen que no es una gente compra está santi puso primer primerísimo primero de diegote no sé qué quiso decirme con eso pero bueno muy bien más etiquetistas que dicen sony bueno acá la caja tiene una review negativa porque la xbox venía con cintitas pero tiene una parte que no era con pegamento si como una como una manijita de cinta para levantarla por eso te la di a vos porque yo no tengo uñas porque tengo un problema nervioso en el cual me dienteo todas las uñas cuando me pasó la cámara dice santi que quede como en un plano así no nos dimos cuenta no nos dimos cuenta es el detalle el evanegas dice yo quería que estreme en el unboxing de la picada también bueno la gente no era mala idea no nos dimos cuenta era complicado sepan sepan que comimos una picadita muy rica muy rica me hago que dice diotes como yo se comen las uñas y los nervios son así me hago aquí entonces yo me hace algo tan simple como sacar una cinta generalmente a mí me requiere una herramienta extra te voy a pedir facu también que cuando hables de allá hables un poquito más fuerte que el tono normal yo me digo yo estoy pegado ahora el micrófono voy a bajar un poquito mi volumen mucha mucha gente que me está diciendo che que bueno me pone súper feliz por ustedes acá lo dice juancho pasaron la verdad que es un orgullo tremendo y es violento nada más cada gracias ese pequeño gracias que cual genki damas se unificó con esto se está relacionado con cada like cada vista que nos dieron gordo sac dice hay review del anboxeador que le está costando le pongo un 3 a facu dice bueno unboxing salacán viene una caja por separado de la caja la caja de la caja que es la que la caja que trae todo esto ya lo vi en los unboxings no es la caja que trae los trató una tijera facu tenés a tienen la tijera de no me muerda tiene llaves en el bolsillo con mini navaja ves que es un hombre preparado mirá a veces nosotros lo guardeamos facu es un hombre preparado corte cinta facu corte cinta también colorado gullini también nos manda saludos veo que yo mismo pongo siempre listo así que entiendo que juana con mi usuario sí porque si no sería un problemón muy bien enchufe enchufe de argentina por cierto bien por cierto no es menor bien instrucciones porque perdonen si no tenemos la mejor luz no estamos preparados es una filmación hogareña así que hay mucha gente que prepara todos sus vídeos re enfilmados con los zooms de aquellos hermosos está bien bueno así está casi como lo va a pasar a vos en tu casa tal cual hdmi a ver hdmi si tiene que ser tiene que ser voy a ver si lo busco el numerito del 2.0 o no yo te lo digo si no es te dice que soporta 30 volt 80 grados centígrados muy específico dice una especificación del cable sí señor dice que es un hdmi high speed no leí el 2.0 pero los high speed generalmente se les dice a los 2.0 a mirar traen entonces en la cajita por separado trae la base que sabemos que la base es para colocar a la máquina de manera horizontal a para vertical también el formato que se abre y el tornillo escondido acá muy bien querés cambiarla para uno para el otro lo como ves así ok 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 muy bien nos mandan más felicitaciones así que gracias más mati mati fantasy un cable usb-c a ver dame es usb-c y del otro lado es usb-c no es usb-c no es la mejor toma en esta pero se nota que es un usb-c con esto te paso la cámara esto si me gusta en serio primera vez que agarro un dual sense momento esto no es un problema es un shaking de cámara de alegría y felicidad que está muy muy bonito se siente gordito como el de xbox a primera instancia entre el xbox y el último del del show 4 digamos los colores quedan super finos la verdad que la verdad que el blanco que hicieron con los botones en grises es mega fino se nota que ya no es más el diseño viejo y no se siente muy bien la mano muy bien muy bien y ellos que por ahora no se me perdió hasta que lo aprendamos cómo lo sentís en comparación del joystick de xbox vos ya estuviste usando bastantes días el joystick de xbox one de oro de city 6 que ese tiene unas pequeñas diferencias de formato con el clásico de xbox one si el formato bastante parecido de hecho el tema es que a la gente que está llegando tarde le avisamos que no hay programa hoy no hay programa hoy porque algunos temitas de fuerza mayor que ya fueron aclarados al principio del vídeo lo recuerdo simplemente para el que llega más tarde en su lugar y gracias a que justo se dio que llegó hoy este este obsequio de la gente de playstation de sonia argentina reemplazamos el programa por este problema con facu del unboxing se siente lo suficientemente diferente como para entender que son marcas distintas con sus decisiones eso me gusta y se siente un poco más fino este de hecho que el pese salió a solicitar a sony por lo que hicieron con el control hay que ver cómo se siente lo nuevo mira el tío phil qué bien me gusta de hecho ahora vamos a hacer un cambio de cámara sí sí por supuesto vamos a verlo vos decime qué te parece guay giramos a ver ahí está diegote a vos vivo o yo pensé que en los vídeos de otros ambos que vi o algo pensé que se se sentía más robusto más como grandote claro más como grandote y no es tan grandote la mano japonesa sigue teniendo su influencia en el diseño de en el diseño de joystick de playstation parece más grande de lo que es ese obviamente apagado sin la función háptica 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 la verdad que no sé cómo está cómo se dobla háptico no sé cuál es el doblaje no me fijó cuál es el doblaje correcto para decirlo en castellano sí se lo siento un poquito distinto que el dual shock 4 pero todavía no se aprecia que va a haber una gran diferencia puedes creer que simplemente es un tema de construcción del joystick o sea habrá que ver después cuando esté todo funcionando si sentimos quizás en el juego que viene es justamente preinstalado el astrobot así que si es un juego preinstalado y sony la hizo bien te puso aunque sea un juego preinstalado para que vos puedas probar la experiencia y sabemos que el astrobot de alguna manera es una especie de pseudo demo técnica de las propiedades del joystick no aquellos todos los medios internacionales que tienen acceso como siempre a estas cosas mucho antes han han hecho y han hablado de todo esto la verdad que se siente súper bien es muy cómodo tiene unas instancias interesantes al dentro se siente igual al otro pero el peso también fíjate no sé si te das cuenta así nomás pero el peso está redistribuido y se siente bastante que está más para abajo y menos para el centro si 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 oh qué bien está la crucecita viste espectacular eso sí que fue la mejor del control nuevo es lo midieron con el otro de la otra xbox parece como si fuera un poquitito más compacto es un poquito más compacto si no se siente el agarre que loco después lo revisamos cuando yo tengo la cámara no te preocupes yo te había visto en el vídeo ¿de dónde sacaste este joystick? ese lo compré afuera con el descuento empleado pero es un modelo de marca Echo si 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 viste que tienen todos los colores si y enciones de colores tenés la parte del apps que te deja armar el tuyo pero este es uno de los desfabricados mirá que loco pero fíjate el peso viste se nota mucho es extremadamente similar pero se lo siente un poquito acá pregunta Tinchor si te gusta más el Dexos o el DualSense mirá el DualSense ahora lo vamos a tener que probar ya jugándolo, teniéndolo unos días ¿no? y ver qué pasa yo últimamente era mucho más fan o sea por sobre el joystick de playstation 4 prefería toda la vida el joystick de Xbox One después de usarlo mucho tiempo en PC como comentó Marquito en el unboxing de Xbox esto del cambio del análogo a mí me acostumbré y me gusta más este formato para mí incluso lo único que le critico al DualSense más allá de los funcionamientos es que Sony para mí se perdió la oportunidad de hacer el switch del análogo pero lo hizo para mí por un tema de fidelidad al diseño y a la marca me sigue gustando más así aunque no creas en la carrera me resulta muy cómodo muy cómodo pero bueno yo creo que como también todavía hay muchos juegos que especialmente muchas cosas muchas japoneadas que utilizan mucho la cruz por eso me parece también que Playstation decidió por ahí dejarla acá porque acá el análogo es cómodo ahora que se siente los dos yo estoy muy bien en tamaño a diferencia de lo que pasaba con el DualShock 4 y el de Xbox One que se sentían diferentes estos se sienten muy parejos este lo sentís un poquito más gordito como arriba pero no tanto como parecía en imágenes en imágenes te juro que yo pensé que iba a ser medio masacote y medio y nada que ver no la verdad que no habrá que ver con las horas tiene bueno todos los botoncitos que ya sabemos el de menú acá que lo cambiaron a con tres rayitas y el que era el de Share que ahora le pusieron tres rayitas verticales que no sé si se llegan a ver en la toma son muy claritas para el que es fanático y muy detallista me preocupa si estas marquitas se van a borrar en poco tiempo no creería pero vamos a ver además no les tocan tanto vamos a ver están haciendo muchas preguntas en el chat sepan que vamos a responderla de cómo nos enteramos y todo eso cuando estemos descargando algún update a ver si nos da el tiempo si así que vamos a esperar de ver si le podemos podemos conectarlo y mostrarles un poquito al astro si el stream si la bajada se hace muy muy larga bueno nos vamos a cortar el stream ahí dejándolo en el unboxing por eso cuando estemos en esa etapa como bien dice Facu ahí vamos a agarrar de lleno el chat y él o yo vamos a estar interactuando mucho con eso si sepan nos disculpar ahora que estamos en pleno habla muestra en pleno habla es muy difícil ir siguiendo el chat pero Facu que lo tiene ahí en el celu alguna cosa si la ves muy destacada comentala por favor si como la recién de los controles bueno pasamos del control vamos a lo siguiente pasame la posta a mi de vuelta yo saco el control bueno repartido repartido vamos a hacer así vamos a correr cajitas mi cama sin sabana para que la vean bien en el fondo azul de sony todo pensado y viene acá pacallín ahí está hacer un toma si no tiene la magia el Nexus tiene hicieron pusieron una huevera de alto presupuesto digamos para la gente que tiene plástico en el colegio ahora colgieron las clases presenciales nos piden la huevera y la mandamos bueno la caja está acá si es el mismo formato que tenía la de la es exactamente el mismo formato que tenía la Playstation 4 la diferencia es que en lugar de hacer acá la parte vertical donde se ponía el joystick y los cables y demás en la Playstation 4 lo pusieron de frente lo pusieron en una cajita separada de frente y arriba que está bueno porque vos lo primero que haces es sacar esa caja y tener las cosas por separado para lo que sería abrir la máquina con mucho cuidado sacamos un costadito otro costadito de vuelta mismo tipo de packaging no tiene un encintado ni nada como el de la Xbox que hiciste vos hay que reconocer que a mí me importa nada esta caja o poco que importa pero son pavadas la persona que busca un producto premium muchas veces los productos premium están acompañados de un packaging acorde como que la Xbox tomó esa idea del packaging premium y la Play es el packaging de una consola fin del asunto no hay un tema de cuidado premium ni nada es un poquito más práctico nada más momento un momento grave es una referencia de Zelda para hacer la Play no pero hace una tomita ahí ahora la agarramos es grande si es grande postre mira ponete al lado de tu cara y la llevamos el otro que está un poquito más lindo vamos a mostrar primero mostrar así fijate lo que es el tamaño es el hombro a cabeza lo que es esto es un aparato importante es una CPU vieja frente de la consola el logo de Playstation que está hundido es como un logo hundido es un calado es un calado en este material de este lado nada blanca lisa la ponemos en el costado tiene un conector ah mira que tiene uno USB estándar digamos y uno USB-C para qué será el CAC CAC para otros productos botón de encendido y botón de de salida de los discos te la canto ahora que el CAC va a ser por el VR porque así tiene el Quest acá al costado es parte del cooling y todo lo que es las marcas y los sellos la FIP si bueno la FIP por las dudas todo legal la parte de atrás tiene mira dos USB-3 extra en la parte trasera no sabía que tenía dos atrás tiene bueno el conector el jack para cable de red el HDMI el conector de electricidad el conector de fuente y acá hay un agujerito que no sé si es simplemente un parecida que sí no sé no entra nada el agujerito parece un USB pero no el C y no tiene más entrada óptica como dijimos otro día en el programa no tiene más salida no tiene más salida de audio óptica solamente tiene una salida HDMI el plástico este no se lo ve la gran cosa este el negro el negro no el blanco no se lo ve una terminación parece en el colegio que tenías computación que tenías un montón de computadoras genéricas pero está más linda la que pensaba igual me gusta el grabado de Sony no me gusta tanto el plástico el envoltorio de la consola interna blanca así como llaman las capas las capas o sea que de frente es una hoja de impresión a 4 de costado ya aparece el y es un poco más pachera insisto que este es el modo vertical de la consola y este es el modo horizontal así es el modo vertical te queda este logo en vertical por esos detalles que vos decías como el de la Xbox que no tiene el logo en vertical y en el modo horizontal si querés ser detallista te queda un Sony acá orientado como corresponde pero no te queda un logo de Playstation así te queda discotete ninguna de las dos logró solucionar el logo no lo que vos decías es la Playstation 2 la Playstation 2 tenía el logo que vos sentías un poquito para afuera y se giraba esa era la post no era tan difícil pero bueno bueno la verdad es re pesada es pesadita agarra la voz ahora y ya después directamente cuando me pasas a mi enchufo pasas directamente a la parte de enchufar por favor no es tan pesada igual yo no agarré la Xbox así que no la posta ni viana pero no es tan pesada para que me tiro más para atrás el tema del peso juega un papel clave en como nos enteramos que en la Play entonces te lo cuento es como ancha si si es grande es grande si reconozco que incluso mirá yo te estoy viendo acá filmado estoy gordo si ya sé no no seas ganso estoy diciendo que yo acá viéndote a vos filmado la consola me parece más grande viéndote acá en la pantalla que te estoy filmando que cuando yo mismo la tengo en la mano ¿entendés? es grande igual es una consola súper grande como mierda se pone no sé si hay instrucciones de cómo ponerlo por supuesto que hay instrucciones de cómo ponerlo miralas para no hacer lío pero tiene que haber algún tipo de enganche ahí en el plástico me pregunta Zach Scholes van a testear el DualSense con el Astro Playroom si vamos a hacer todo lo posible la idea es ahora mismo que terminamos de mostrar la consola poner la base conectarla y conectarla y ver si el update no tarda mucho la gente ahí está Seba Cthulhu y lo he dado no sean vagos dice pónganla parada pero mirá te voy a demostrar el mueble de Facu yo lo puedo mostrar acá está la tele allá está la Xbox el mueble de Facu no tiene lugar para que esté la consola en su versión vertical así que ahora va a estar acá puesta ahí en ese hueco que está preparado donde antes Facu tenía la Play 4 va a estar la vamos a colocar ahí en su versión horizontal esto secuestamente va acá así es como súper apoya nada más listo sí 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 se engancha de acá este enganche está bueno mirá hay un detalle acá de grabado de las X y los círculos mirá no he visto antes se ve a ver si se llega a ver ese calibre no no se llega una vez no se llega a ver por cómo va la sombra mostrame a mí ah sí acá en toda esta parte tiene tiene grabado te digo el plástico me gusta mucho más la calidad del plástico de la parte blanca que de la parte que de la parte negra de la consola es verdad que si esto lo empujás queda fijo ah ahí está el tema es que hace una pruebita de acá arriba del escritorio primero cómo la apoyarías en el mueble queda o estamos haciendo las cosas mal queda está muy bien bueno mirá la comparación es una excelente comparación es un monitor de cuántas pulgadas ese Focundo 27 a ver parece grande sí me parece increíble fíjense no es un monitor no es un monitor chico este es un monitor que tiene Focu de por lo menos 25 sí sí puede ser de 27 pulgadas fíjense igual lo que es al lado de un monitor es grande es grande dice el roommate de Focu era Diego al final yo creí que era Castorcito no no vine acá vine acá de visita dice que acá Tinchor dice que creo que tiene el mismo monitor algunos dicen parece de 24 si no estoy seguro después como soy un curioso quizás cuando estemos hablando más relajados mientras se instala acá atrás mío mientras yo les muestro la consola lo tengo a Focu que está tirando los cables ¿podés ahí Focu te molesto? sí sí no puedo seguimos mostrando ahí mirá lo que es mirá lo que es esto mirá lo que es esto está súper precioso es la verdad ¿qué le vamos a hacer? HMI ¿no quedó? ¿está ahí no? sí acá está el HMI acá tenés el USB tomá tenélo aquí también vale dice acá a mí dice Saiki dice yo tengo de 24 y es el mismo tamaño él le da enseñando que es 24 puede ser claro yo tengo una de 23 y es un poco más chico pasa que sí son esas cosas que hasta que no la vi puesta no me imaginaba tan grande me conviene para hacer como Office pura exclusivamente y la verdad que nada está bueno y cuando hago streamings los hago en S cuando puedo hacer una capturada los hago en S y me gusta jugar sentado con un monitor de ese tamaño es como que la vista se focaliza un poco más sí, sí, sí entonces pregunta Lothder entonces el único next gen de todo esto es el DualSense y por ahora sí el Astro Bot de alguna manera es next gen pero bueno es una demo técnica ¿no? la base obviamente es súper necesaria viene con la consola queda bien ya estamos viendo recién queda bien vamos a hacer una probita mira, ¿queda firme? sí si yo le agarra claro, si le hago contrapeso de acá míreme si le hago contrapeso de acá no pero la consola cuando vos la agarrás desde la base sí, está firme está firme va bien Sega Couture dice con ustedes el unboxing del premio del camino al checkpoint sí, bueno, no 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 buen intento, Seba la gente está diciendo que dijiste vos hasta que no la vi puesta no la sentí tan grande vamos a dejar el comentario ese ahí no vamos a ahondar en nada más dice es cierto pregunta Saiku es cierto que a nivel potencia le gana un poco la Xbox Series X estuve viendo que tiene poco espacio de almacenamiento y demás mira, la realidad es que eso dicen es cierto que todo esto se ha medido con potencia perdón voy a retirar el número acá te sigo enfocando mientras ahí todo está medido con uy, Facu dice que nos estamos quedando sin batería ¿no? ¿cargaste el celu? cargé un poco vas a tragar nooooo vas a tragar vas a tragar el gol si mire cómo hacemos aguantemos lo que podamos y si no ya está medio fuller ¿no tenés una alargue? eh, no esperá que hubiese traído una alargue yo ¿esto te pasó también en el otro unboxing? no siento que tendría que haber pasado no sé por qué no, no porque nosotros vamos a grabar porque no tienen todo el día de uso del teléfono en fin bueno vamos estas cosas no te hago una simple si me pasás el cable del cargador me prendes esto y lo enchufo a un solo USB va a cargar ok ya le vamos a encontrar una solución al temita del cargador de esa primera cagada pedo de Diegote ¿cuánto tardó? che, che no es heavy no es heavy mira, yo te voy a mirá, acá ves la consola borrete un poquito ahí se ve que la base está acá tiki tiki y se engancha ves que ya ya no se mueve tiene unas trabitas en donde ahí queda enganchadita si, pues está está seriamente la batería si no, no no haríamos esta pequeña dice Bastian dice Diegote lo cagó pedo de gente por el desorden de la cueva no Pacu te dije algo del desorden de la orden viste nada que ver nada que ver se pita se pita se pita de todo lo que dijeron vos le pegaste es así no es lo mismo estar en el programa estar viendo qué pasa estar viendo qué dice uno nosotros estamos relajados estamos tranquilos Lothar dice ¿qué les pareció la celebration de Playstation 5? lo mismo que dijimos antes Lothar ahora cuando terminamos de enchufar la consola y la prendemos va a haber una actualización sí o sí mientras está la actualización vamos a hablar un poquito del evento con Pacu del evento de hoy y también a contar algunos pormenores que quiere contar Pacu de cómo le llegó ahí está fíjate Pacu por favor conectarla mira que volás listo volvete para allá estoy tomando un poco de agua estoy tomando agua Pacu ahora voy a tomar agua yo también dice ¿a cuánto estará la Playstation en Argentina? pregunta Saiku mira Saiku ya sabes me imagino que en Argentina la preventa estuvo a 76 sin disco a 76 mil pesos argentinos sin disco y a a ver si me puedo enfocar cómo cambio Pacu cómo cambio ahí viene el modo viejo ¿entendés? cómo cambio la cámara tocas acá fantástico ahí está así les pongo un poquito mi cara mientras Pacu está haciendo la parte de cablerío ¿ya está? ah pero mira que golazo Pacu está on fire les cuento rápido antes de que hagamos el prendido oficial ante ustedes no la prenda Pacu así la gente lo ve que iba a decir no me acuerdo qué iba a decir ahora ¿ves? ¿te das cuenta? no sé estaba escuchando de fondo y también me olvidé iba a contestar algo y no sé qué iba a decir bueno listo me olvidé lo que iba a decir chicos así que estoy grande ah del precio de la Playstation 5 me pone en casa gracias man como les decía la preventa estuvo a 76 76 mil pesos la edición sin disco y a 100 mil pesos la edición con disco pero no sabemos si esos precios se van a poder mantener cuando salga la venta oficial la realidad es que hay rumores aclaro esto que son rumores son rumores de que los precios ambos precios van a subir aproximadamente 20 mil pesos sobre eso pero son rumores si Sony puede hacer algo para mantenerlo o que esa escala sea poco obviamente va a ser súper agradecido por todos los los gamers del país que están desesperados por tener una Playstation 5 que nos pudieron estar ni siquiera cerca con las super problemáticas preventas que hubo que fueron realmente prácticamente imposibles de conseguir solamente muy poca gente tuvo la suerte vamos a ver qué sucede con respecto a eso tocamos cambio la cámara aguantéme un segundo ahí lo vemos al Facu Facu tiran a la magia no tengo que callar con esto creo que van a tocar el botón pero vamos a probar vamos a probar tocar el botón a ver si se prende algo no se prende nada me parece se prende el joystick si ahí está se ve el luz pero la Playstation ¿quieres poner la voz? no 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 la Playstation no prendió prendela saqué el disco mira esa lucecita si si ahí está lucecita saludos a la mujer de Ernesto pero es otra lucecita esta tremendo mira ya apareció luego en pantalla bueno vamos a ver se prendió ahí estoy pudiendo tomar más o menos se ve bien más o menos lo que es esto es Next Gen es una gilada estoy diciendo gigante pero esa presentación es como viste menú futurista si Tetris Effect boludo muy bien si muy Tetris Effect hasta donde me llega este cable fue a ver si puedo eso es lo que quiero hacer no puedo engancharlo perdón chicos ya tengo un cable enganchado ya acomodo aguanten mira mira que lindo todo eso es ese gilóculo así que es súper largo uy se me quedan enganchadís yo porque si suelto la cámara filmamos cualquier cosa fíjate porque no quiero romper el cable bueno fíjate lo primero que aparece es lo que estamos acostumbrados en Playstation ¿no? para que me ponga así y me enchufas ¿entendés lo que quiero hacer? de este lado no te moviste se fue abajo ah no lo di ahí está muy bien ahí está gracias Facu fíjense que aparece algo muy conocido para los usuarios de Playstation ah bueno nos tiró se escuchó eso se escuchó esa voz en el stream apurate vos nos está diciendo sigamos hasta que no dale dale la gente está esperando que llegue el japonés ya está repitiendo repitió español francés 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 sí sí eso es francés sí está haciendo una rotación entre francés inglés y español esto no tenemos que nadie ahí está no no para para ay se es que le iba a preguntar a la gente si querían que sigamos con la lectura no importa sacamos la lectura ah no le llegaste a conectarle el cable de red no muy bien conectar el cable de red igual alguno sabiendo che che no es re molesto mirá fijate esto le saqué la base sin querer ojo ahí ojo ahí quiso conectar el cable de red le sacó la base sin querer estamos y no se mueve eso pero bueno conectó el internet solo que suerte el size sí eso es size está bien porque hay diferentes ajustes de las pantallas mirá te está pidiendo que ajustes el hdr eso quiere decir que el cable detectó bien el hdr Facundo tiene una televisión compatible con hdr con hdr perdón entonces le está pidiendo ahí que haga un ajuste que esté que esté apenas visible ahí está muy bastante bien yo no te preocupes cuando dice hay un QR o algo que va a aparecer en un momento si aparece yo chicos hago simplemente esto y nadie ve nada así que no se preocupen mira te dices que ahora ¿por qué te va a decir ahora quién se tiene es muy interesante como me está diciendo si es probable Facu ¿cuántos pulgadas es esta tele? ¿sabes las pulgadas de las pantallas de tu casa? no ¿sí o no? no lo sabe creo recordar creo recordar cuando Facu se la compró que era de 50 chicos que era de 50 o era de 46 46 me parece yo la abrí con vos ¿sabes? sí sí sé que no es más de 50 pero no 43 no es más grande que 43 eso se los aseguro creo que es una de 46 estoy casi seguro que es una de 46 acá tenemos la clásica optimización la tele también es Sony preguntan si es una tele Sony y Facu tiene remera de Sony y no tiene nada que ver con el unboxing les aclaro es por Facu sí he intentado pasar a la Samsung con la tele pero la verdad que como se van los teléfonos no sé cómo quedé con Sony bueno acá tenemos settings dale para adelante solo el poder con el optimizado que es el que te deja si vayamos rápido para que empiece la bajada que no sabemos qué va a hacer la bajada perdón ya le ah te ofreció el wifi pero le conectaste el cable sí perfecto así que please wait vamos a hacerlo después pero me parece que ¿cuánto puedo grabar? probá dale probá contamos cositas sí después hice dale ahí está tapa el QR tapa el QR dice tapa el QR ¿qué es ese QR? esto es para poder entrar remoto pero no tengo con qué bueno yo te pongo pongo la cámara ahí ahí está ahí se ve un Facu y no se ve un QR ¿para qué es el QR? es para loguearme con la cuenta con el sign y hacer toda la configuración desde el teléfono con la ISO pasa lo mismo o sea yo entro a la aplicación de Playstation que está muy buena la aplicación renovada escanea el QR y podés configurar algunas cosas desde ahí ok les muestro sin el QR hasta donde me dé el cable que es un upgrade creo que se llega a ver ahí es un upgrade de 868 megas o sea cerca de un giga que dice que más o menos en 5 minutos va a estar disponible o sea que no no va a ser un problema como el del otro igual supiste alguna vez cuánto fue la bajada de ese update de Xbox sí sí efectivamente se ve se ve bien va a tardar ahora en 5 minutitos va a terminar parece que sí no sé si después como siempre los upgrades muchas veces son incrementales terminás de poner un upgrade y te ofrece otro vamos a saber la consola el lanzamiento oficial internacional lo tenés presente el 12 y el 17 el 12 para Estados Unidos y Japón y un país más y el 17 fue para el resto del mundo menos Argentina que el 12 de qué el 12 de noviembre ah por eso por eso o sea la consola ya está al público internacional más o menos del 12 de noviembre en Estados Unidos decís en Europa unos días después 17 si no me recuerdo 17 perfecto y después en otros países depende de cada país cercanas a las fechas de Argentina supone que fue todo el mundo igual Argentina si fue una excepción ok Argentina tampoco queda claro si fue hoy fue el lanzamiento oficial o si es el 17 como decía un comunicado tampoco queda claro porque a mí la play mía me lleva el sábado claro entonces no queda claro si hoy con lo de hoy se pueden entrar las preventas y llega el sábado porque tienen que llegar que ya me confirmé y dijeron que llegue el sábado o sea hoy en día nosotros no sabemos cuándo la gente puede entrar a un sitio web a comprar una playstation por la salida eso debería ser el 17 bien así que eso dice se escuchó un perro en el unboxing de ex o sea a mí un perro después sí está el perro de facu es Zora 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 eh podemos contar mira viste que está está hace 5 minutos en 4 minutos sí sí bueno estamos en la mitad ya estamos en la mitad ahí sumó un poquito más de velocidad pero ya estamos en la mitad así que nos falta mucho bueno pasamos a lo que habíamos dicho facu contale a la gente qué pasó hoy cuestión que me llegue la caja no sé si se quedan ahí pero la cuento así rápido me llegue una caja no sabía qué era la agarro digo uy no es tan pesada para hacer una play pero tiene el tamaño de una play está en una reunión de trabajo que había cortado para ir a buscar la caja llego me siento de repente la abro porque estaba muy curioso y en medio de la reunión me quedo tipo Antonito cuando veo que decía Playstation 5 y le dije a la persona que estaba en la call le dije a las 3 calls que siguieron que había pasado eso y que no sé de qué pensar encima tiene una agenda llena de trabajo y de repente les contaba a ustedes que a los de Chescom que les hubiera llegado la play de regalo estábamos viendo que si hacíamos el unboxing hoy o mañana o qué onda y nada fue una sorpresa tremenda y es muy curioso Santi Roth dice a mí me llega un regalo así y la quedo ahí nomás fue emocionante en serio fue como no me esperaba esto para nada encima recuerdan el berrinche que hice por un día de demora de la Xbox estos fueron 3 días antes de la pantalla es como y le dije a los de Chescom y no sé si no me entendieron no te entendimos o sea lo que sucedió es que Facu muestra la caja con la tapa abierta donde se veía ya que era una caja de la Playstation 5 y dice estoy temblando no voy a decir la palabra que dijiste exactamente pero dice estoy temblando y yo dije chau le digo Facu ya te llegó la tuya por la preorden que tenía Facundo Facu es uno de los que consiguió Facu es uno de los que consiguió preorden de Playstation y yo y me parece no sé si alguien más todos entendimos que era su Playstation la que él había preordenado y yo dije ya están entregando che y pasó y como Facu estaba con la caja con el laburo entonces yo tardé un rato en contestar y al rato contesta y dice no sé si entendieron es una Playstation que nos envió Sony y ahí fue bueno what y nos quedamos todos muy cohetes terminó la actualización señores y señores digo muchos me está jodiendo si varios de nosotros nos preguntamos más de una vez si nos estaba cargando si era una foto fake pero se notaba que era una foto de la casa de él entonces no entendíamos que estaba pasando y bueno en la realidad tenemos más de 90 personas conectadas en este momento muchísimas gracias muchísimas gracias a los que hicieron recién el aguante del corte porque fue súper inesperado son los problemas lamentablemente que vivimos con internet y con la demanda de internet en la que la pandemia que está aflojando en un montón de capas pero todavía está muy presente con el de hecho me voy a tener un técnico porque a la mañana puedo trabajar de lo que es el micro corta pero a la noche en los streaming no pasaba nada bueno y player 1 exo player 1 exo ¿por qué dice player 1 exo? cambié el cable hace poco porque me tomaba el HDR y lo dejé para el play ahora pero me encanta me pregunta a vos Diego al final habías conseguido una no gaminia yo soy uno de los que tuvo los problemas de aparentemente una compra realizada y después un envío que cancelaban y que bueno no no hace falta no es no es muy larga esto ya está terminando quería mostrar la pantalla está instalando ahora efectivamente el update final que estuvo bajando ahí los 800 casi el giga igual acá el QR no es nada en especial tampoco no se asusten gente de Checkmob porque es un acceso directo para crear una cuenta es un QR genérico yo sé si lo podés conectar y que cuando empieces a registrar la cuenta a alguien ponerle pero bueno si pasa eso la borro acá pregunta no sacul no hice la no hice la denuncia a defensa del consumidor porque me hicieron el retorno a la tarjeta de crédito directamente y yo podría haber montado todo el camino del reclamo pero la verdad es que sabiendo que la preventa no fue buena que la demanda de consolas no fue buena la demanda disponible frente a la demanda lo que había disponible no fue buena la verdad que no era meterse en un camino largo tortuoso al que sinceramente no tenía ganas de someterme así que como problemas de dinero no hubo lo dejé ahí bueno momento de darle play mirá chudan low sospechoso pero hasta que vas el menú si volve che che el astro dice agregado a descargas no está preinstalado opa opa ahora es un update pero vamos a ver a ver vamos de vuelta pimbi ah estás enchufado con el usb todavía igual a new version of the wireless controller del device ah hay una versión si el audio también hace eso pero hay una versión de actualización de controles del control nexox pasa si si mira nada se va igual que actualizan a que nivel la gente dice pero pero habías hecho la compra dios que pasó si pero la compra nunca me había llegado la confirmación final si me había llegado solamente yo había entrado en el sitio y figuraba como que estaba en trámite se había generado una factura después tiraba un par atrás fue muy chanchullo en realidad si corremos un poquito ahí ahora se va a poner la contraseña si o sea yo pensaba usar la app el tema es que me olvidé que la app estaba en el teléfono que era algo que tiene que fallar y si estamos con un teléfono lograrse con el mío la verdad que bueno no queríamos hacer ese la gente está viendo que estás viendo tu mail lo corro igual ahí ya no ahí ya estamos viendo solamente a vos dame la contraseña ¿no te acordás tu propia contraseña Facundo Maciel? no, es la que tengo con Diego entonces la había cambiado ¿cómo la que tenés con Diego? la cuenta la comparto con Diego ay dios mío no te puedo creer pero me haces ahí viene la segunda que va a pegar era obvio que te ibas a tener que lo guiar Facu ¿qué estamos haciendo? decime que anda mirá que si no me lo guio yo y ya chao me lo guio yo es una demanda justa ahí está ahí está mira funciona de una qué éxito qué éxito ¿qué dice? ah está bien poné social and open social and open o friend and fox le podías poner sí que la gente mire además yo tengo todo con check.com la gente dice check.com te lo afilada bueno ese no después después edítalo no no ese no lo leíste pero ese era si vos querés compartir tu información con Sony así nomás para que se la manden a los proveedores pero bueno tenías una opción o sea solo poner que es igual es hacer por si la teoría de que lo miran igual entonces ¿para qué? bien text message pelotas doble fotógrafo de aplicación y vamos directo al Astro Bot ¿sí? ¿os querés mostrar un poquito el menú? dale tenemos aparece ahí mismo los juegos si tuviésemos más juegos probablemente aparecería en el menú de arriba una seguidilla ¿no? por ejemplo no sé recién 3 que lo tengo comprado en mi cuenta porque no aparece acá no aparece en bueno ahí tenés game library mirá perfecto esto es todo acá ven está metiendo la cuenta de checkpoint y la mía ahí están los candaditos pero por ejemplo si buscó el resident acá está ahí está ahí está un mensaje de rulox que dice que viene a la next gen Facu muy bien muy bien que grande rulox este tiene un gokeeper pronto fijate si tiene ahí un opa Facu dice que lo tenés que comprar que malo ¿vos no sos dueño del juego? sí ahí está ahí está ahí está cambió cambió descargar ¿cuándo cambió? ¿cuándo se actualizó? recién cuando reíste y miraste para arriba y cambió mirá mirá ahí está no sé si voy a jugar en la 4 o en la 3 en la 5 o en la 4 todavía pero lo voy a descargar por la duda bien 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 eso lo plantea para ver como aparecía y en paz tenés muchas más cositas ¿no? pero bien la carga lo libré acá tenés los install entonces es como que se hacen sus menús ¿viste? entonces ahora tenés otro tipo de división PlayStation Plus hay que reconocer que está un poquito mejor organizado ¿no? sí pero que no es un cambio quizás tan sideral como la explosión de píxeles no de píxeles de shaders hermosa del menú del principio a lo Tetris Effect por ahí no es que yo no como está o sea es una boludez pero está como ver todo se parece más a lo de Game Pass que antes sí estamos viendo también que por ahora que está con sola pelada que no hay muchas cosas como que todo está respondiendo bastante bastante rápido ¿no? y bueno entrando en las conexiones cuando hicieron esa idea ponos vos de Play 2 en Play 3 hicieron tipo 20 claro y se olvidaron de existir y se olvidaron del concepto así que nada espera quiero achumir dos cosas más y vamos a hablar no gracias se volvió a caer otra vez el stream pero volvió otra vez y se restauró ahora dice ahora quiero saber qué relataron cuando se murió el video no sabemos chicos cuando hubo otro minicorte me están diciendo pero bueno dice pero PlayStation Now se puede se puede contratar acá no por ahora no se puede contratar de manera en la cuenta de Argentina creo pero vos podés contratar el PlayStation Internacional pero bueno eso es otra historia ¿no? cuenta española fíjense que ah vos tenés Facundo tiene una cuenta española encima así que ese tipo de verificaciones no se las podemos confirmar ahora fíjense que le salen carteles que están en euros o sea que nada nada que ver ¿no? como siempre la frase si si el último quiero chusmear dos cosas más te pasa a poner plus acá está el plus collection ah la famosa plus collection dale pasa que el plus en otra cuenta tanto que recuperarlo ah esta no es una cuenta con plus no ok lo que ve igual te dejan ver todo nada está lo que se vamos a tener la cops 3 ¿no? tú ves que le dice mira incluido 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 ¿no? si ¿a realidad apareció que uno decía no incluido y por qué estaba listado este comprado porque ya lo tenés comprado ok por eso me pareció que había un logo que estaba distinto pero al fondo lo compré en mi cuenta mira no lo he guardado mira son todos los juegos de la la playstation plus collection que es esta esta propuesta que hizo Sony para que la gente que tiene una playstation 5 y quiere jugar algo y no sabe a qué y no tuvo una playstation 4 bueno puede por lo menos jugar a esos títulos si contratá plus ¿no? que bueno te guste o no te guste tener una playstation sin plus contratado es una complicación ¿no? el mensaje de good bueno gracias ahí está dice el espíritu de Ernest para trolear un poco gracias y bueno dicho esto vamos vamos si si ¿querés a jugar por vos? no no si bueno dale venite vos entonces saca la silla dale voy a la silla jajajajaja dejame a mi tirar el coca que placer el respaldo ¿eh? este cubilete acá ¿va a ser el cubilete? si, si me copa más bueno espera que ponete un poco hacia delante así te da el ángulo hago un poquito así voy girando pero fíjate que perfil le agarrás porque por ahí no me gusta ¿eh? ojo hago lo mejor que puedo ahí va ahí va eh filo un poco ahí cuando el control haga algo bueno a ver que dice este mira que raro porque tiene la entrada de de hay de finition así que no sé bien qué pasa exactamente dice que no está detectando HDR el HDR ¿no? entonces acá está not supported 4K dice 4K ah pero dice HDR supported y 4K HDR not supported no nos vamos a meter ahora en el quilombazo de los settings de este tipo porque además encima en un video filmado así no se aprecia así que no tiene sentido vamos a entrar al juego entonces de la manera convencional que va a ser el juego en 4K sin HDR pero va a ser en 4K perfecto después tocaremos ese temita lo vuelvo a advertir en este caso lo ignoramos ok y vamos para ok bolicha ¿usted quiere con la consola Ignacy? tira la advertencia de que en este momento las notificaciones están configuradas eso es una función nueva que está interesante buena advertencia para que solo sean sí ahí está para que solo sean las notificaciones que tengan que ver con los juegos es decir trofeos o cosas de ese tipo pero si vos los mensajes por ejemplo si la gente nos quiere trollear a los que te tienen como usuario vos ya no pueden no van a estar salvo que vos cambies ese seteo de configuración bueno ya está haciendo una vibración que no conocemos es distinta interesante la supuesta áptica bla ahora está andando el parlantito hace rueditos locos a mí me intriga mucho como se siente la famosa áptica en este momento se siente como una vibración toda generalizada como que tiembla por acá tiembla por acá se siente es verdad que se siente como por áreas no vibrando fuerte o vibrando bajo y nada más se siente por áreas yo lo siento como que vibra parece que vibra por acá abajo después parece que vibra por la zona de los botones a ver bueno dice ah mira eso está bueno que lo tiran en la carta y dicen hola esto lo hicimos para que pruebe la funcionalidad de la playstation hasta que yo te enamore de Astro si te ha maestro para mostrar algunos de los trucos y las cositas que tiene que es posible con el dual sense y te dice estás listo para unirte a Astro para una aventura en la playstation 5 bueno si porque queremos mostrarlo un poco así que si vamos me confundí del juego si ese es otro ese es de la competencia vamos lo pasé hace poco por cierto y en inglés lo pusiste no porque lo decía le decía let's go lo puse en inglés let's go let's go que lindo que lindo estoy envidiando eso que mirá no no es muy loco mirá apretás hasta acá y ahí lo sentís más trabado y haces click temendo y apretás hasta acá y ahí haces click probalo vos probalo vos rápido esto dale tenés ahí uy ves que es muy loco ahí traba y le das ¿viste? está muy bien está bien implementado si 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 sabes como suena pero tocarlo está bueno si sentís ¿sabes? esto me imagino después en algunos juegos será configurable porque te digo dos sobras de Call of Duty para los que juegan shooter dándole a esto con esta traba no sé como te queda el dedo así es la guerra tengo que bajarlo bueno pasamos otro ejemplo touchpad a ver igual que pero hace una vibración ok si voy despacito no vibra casi y si hago fuerte así me vibra más no me vibra el joystick pero acorde a la velocidad en la que yo hago esto ves yo hago así vibra más si yo hago así despacito casi no vibra interesante la precisión como vemos es amplia a ver con el dedo mirá es ves se puede mirar te puedo dibujar una carita rápida mirá muy bien si bien ahí ah mirá te muestran los ánimos moviéndose en Xen mirá los joystick o sea es un test indicado pero bueno si te acas el círculo te vas para atrás ahí se mueve mirá que lo se sienta pi 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 tuki tuki bueno listo vamos motion sensor a ver que pruebe ahí está esto lo hacen desde la teclaz pero sí esto lo hacen por supuesto desde la play 3 tal cual puedas ver ya se ven los ejes está bueno no se ven los ejes todo el movimiento que corresponde me está vibrando y tiembla de una manera que parece que están los bichitos adentro si no tiembla de una manera en particular probalo mirá déjalo quieto la vibración se siente nueva es verdad dejalo quieto ¿sabes a qué se parece el caramelo que comías antes que te ponías el fish si 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 es así pero con el control es increíble si si y cuando lo mueves mucho se escuchan claro muy bueno muy bien si si se sienten las juzguitas si wow que dice ah que probé el micrófono que te va a hacer que sople sopla ahí me dejó el coronavirus en la casa pero no importa muy loco soplo vibra con la misma reacción está bien está bien y te dice let's go si es como una break sobre break desde el zig zag si salió del shock 4 a esto o sea viene con una historia y creo que eso está bueno mira te detecta que es la que tiene disco no sé si será en todas o no ah eso no sabemos es verdad es un buen detalle esto ya va a ser estimado más a detalle desde el streaming oficial así que por supuesto ahora vamos a por simplemente un ratito Facu un ratito yo y ya vamos a ver por terminado el stream bueno mira esto ah no ¿dónde está? ¿se siente? ¿sentí el ruido? el ruido se escucha mira si si parece que hay algo mecánico adentro ¿y? pero se siente la vibración ¿se sentía la vibración también? si ahora después lo probamos por supuesto se sentía la vibración también y es una entendamos esto es algo que está preparado para mostrar las funcionalidades del joystick no somos nosotros mucha gente internacionalmente que ya la probó ha dicho que es realmente llamativo que las posibilidades son muchas la gran incógnita que esto genera siempre es si otros desarrolladores van a aprovechar o no estas funcionalidades ¿no? así que bueno mira si tocas el stick se mueve increíble me está diciendo que pruebe me está diciendo que tutorial de salto se siente como el Mario ¿viste? no mirá flota flota ah de acá bien copiar un juguito que tanto me gustaba a mí del Dreams del robotito copiaron al Astro no pero no es Astro no es Astro es un robotito pero es esa idea de y tenía estos unos truguitos el satito desde acá monedita de Playstation por eso me parecía un toque grasún que las monedas tienen en el logo de Playstation pero como es un producto de prueba como es un producto de prueba tiene más sentido y que ellos te lo digan en la jeta ¿no? es un producto de prueba bueno mirá se pone a jugar como una PCP si la juegan acá la juegan en el Last of Us 2 pero en la vida real si en la vida real no nadie bueno y recuerden que entramos en la consola o sea estamos como todo el mundo sabe estamos adentro de una Playstation 5 en el juego ¿no? ese es el chiste el chiste es ese entonces hay que estar adentro de una Playstation ¿no? y me dice que con los rayitos del turbo ¿ves? de ahí le de acá y vi ¿la rompiste? epa mira desaparecen las cosas mejor que en el Phoenix ¿tocó botoncito? sí cada uno de esos botones que toqué dio un feedback un toque diferente en peso en la vibración que otro feedback de por ejemplo cuando se desarmó todo también vibró de otra forma diferente hay un poco de emoción extra pero se nota que hay un trabajo en el sistema realmente claro es el chiste nuevo si a ver prontísimo el famoso efecto partícula agarre y tire oh también otro tipo de vibración diferente en el tirado de la sueguita el cooling system el procesador cosas cosas una tostadora violeta play 1 música de fiestita faltan robotitos supongo que ya vendrán 7U plaza tu cara Mario tiene un mapa ahí está mirá no Jesucrante nos rescate se va asumo que claramente debe ser mirá que acá está en el centro deben ser estas 4 áreas que están acá esta quizás salga extra y no sé si debe haber algo más quizás el juego debe quedar ahí ¿no? sí ya le pregunto que el juego sea gratis y tenga con la play por más de que sea una demo técnica me parece un es casi el CD demo de la play 1 entonces está bueno hay diferentes excesos de área más a mí que me encanta el astro che la vibración es diferente hasta cuando caminas que loco cuando pegás acá es distinto sí es llamativo es innegable que es llamativo es comprador GPU Jungle Render Forest muy bien ahí volvió espero que quede un video hoy no queden 5 videos de mierda después estamos vamos a ver que pasó tenemos lamentablemente muchos cortes vamos a mostrar un poquito más pero háganse digamos en este momento háganse de cuenta que el stream terminó hoy los saludamos le damos un millón de gracias por acompañarnos y les vamos a poder mostrar un poquito más queremos jugar un nivel cada uno con Facu para cerrar el stream pero vamos a ver si la conexión la permite si no tomen digamos como esto como una despedida adelantada muchísimas gracias de corazón a la gente no esperábamos ni de casualidad la cantidad de gente que se ha sumado al stream ha sido un montón así que se lo agradecemos una bocha y por supuesto reiteramos el agradecimiento a Playstation por esta oportunidad que tenemos de probar super anticipadamente la consola de la versión con disco bueno les mostramos un poquito más el nivel este entré recién este es el comienzo del nivel es el nivel de jungla hay para pegarle por supuesto a cositas ¿le puedo pegar los bichitos también? mirá eso es un dictador ahora un dictador robot me gusta mucho el efectito de la desaparición es una gilada pero es una gilada no no el post se ve precioso realmente se ve con una calidad preciosa las nubes parecen de Dreams con esa especie de efecto acuarela fijate son dos capas de nubes distintas las cercanas y las lejanas mirá es verdad saluda saluda che que ven buen detalle saludó la cámara directo ah mirá me tiré y ahora no sé cómo subir me tiré acá y no sé cómo volver a la puerta donde estaba antes guardito para tirar sí ahí está mirá lo que era con eso descubrías el rebotador para volver claro qué bien che no sé si es configurable me molesta un cachito que es una pavada que tiene como que muy rápidamente trata de hacerme la acomoda de la cámara hacia la espalda viste mirá para soplar soplás a ver aparece sopló ahí está soplar tirar caminar plantitas con forma de botones de playstation mirá nuevo artes move sabes donde salió no mirá mirá me dice uuuh eeeh hace zoom me dice zoom 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 es como que va juntando coleccionables de todas elementos y cosas de pretexto no y acá qué pasó eso es una referencia algo barato se caló un poco algún juego de referencia algún castelvania ni un pedo no eso porque es un y es muy castelvania de acá a la china es muy casteloñoso acá parece mirá acá hay algo para romper sí ooooh qué dice hay unas letras matriceras está hecho en tipo formato de poesía no me sale alaba la play es la religión de seba básicamente claro bueno no importa no vamos a acordarnos ahora mil años con ver eso pasemos a a ver otra cosa más esperamos otro lugar la vista está bonita mirá allá hay un bicho mirá si allá hay un paso hay un crash si si qué loco no vamos a saludarlo vamos a saludar al crash ahí justo lo vimos manegas ahí está están filmando encima muy bueno están los duranos encima si 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 ah mirá sería como que es como la viga es un robótito disfrazado de crash che qué bien eso es un juego celebration es un chiche lindo es claramente un juego de celebration aloy estaba donde estaban recién no pasaste un aloy pasé un aloy no me fijé allá hay algo mirá hay unos neosaurios qué es esto esa puede ser hay unos neosaurios medio minecrafteros pero no ¿qué juego será eso? y esto es muy minecraft pero no va a ser minecraft pero si si hace guiños a juegos sin decir la marca directa con castelvania Sony no tiene los derechos sobre castelvania es verdad me parece que es un guiño a títulos clásicos que alguna vez fueron parte de la familia playstation aunque hoy no lo sean de primera línea por eso por supuesto para hacer ese tipo de guiños no das una referencia de nombre y acá dicen no hay la derecha la del camarógrafo o sea la gente está viendo más que nosotros están diciendo que hay una monster hunter por acá del camarógrafo ni ni qué camarógrafo acá acá dice Jurassic Park también puede ser ah Jurassic Park yo tampoco el camarógrafo por supuesto se está cayendo alguien yo está está lleno me gusta que esté lleno que la gente está lleno de cosas y tenés que ver qué encontrás lo de la vibración es muy loco realmente la superficie se sienten cada cambio de superficie tiene una pequeña diferencia estar caminando acá por ejemplo tiene un pequeño tuc 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 de los pasitos cuando pasas al pasto está esos pasos combinados con una pequeña vibración liviana cuando pasas al agua está con unos golpes de vibración más fuertes cuando te metes acá a las plantas mezcla lo mismo se sentís todo el tiempo a un cambio en creo que el camarógrafo sería este ¿lo? ¿esto está? el camarógrafo con todos ah el camarógrafo con todos ahí se llama el hunter hunter claro ahí se llama el hunter hunter claro este es el hunter hunter aquí está la referencia para tirar acá opa es un juego son niveles cortos me suena que son niveles cortos para explorar al mango ¿no? sí o sea para explorar al detalle no tenés rincón que no tenga algo ahora nos ponemos a explorarlo al detalle es muy en vole vamos a dejarlo en una pequeña visión de todo voy a avanzar un poquito más de manera genérica así de último termino y te paso a vos y ya después Facu haces otro tipo de stream donde se prioriza la calidad del video mirá son gatillos son gatillos y vibran de diferente manera ¿libra el gatillo o no? a ver no el gatillo no vibra ok el gatillo no vibra yo no sé si tiene vibración en los gatillos como esos me parece que no me parece que el sistema es un tema de vibración general en toda la parte blanca en toda la parte blanca digamos en el joystick allá también hay otras cositas no sé no sé si hay un camino como de avance en concreto porque mirá es muy laberíntico hay otro ¿qué es? las tofas esto es mirá está el Joel Eli cuando las tofas las tofas esto es uno de los bichotes los malos ¿cómo se llaman? los bichos de las tofas es un clicker tendría que ser y acá están ellos dos todo lleno de referencias hasta las manos lo que tiene también de bueno que está bien es que al poner el camarógrafo vos sabés que sí o sí eso es una escena de referencia ¿no? y esto es el espejo ¿qué onda? sí mirá me dice que a mí me dice que haga algo especial como que le tire algo le tirás el con el cuadro ahí abajo opa mirá y se queda acá y pera ¿y por qué se pone esta por así? a ver cómo voy con la ¿puedes? mirá aclaro aclaro que por la duda que el juego está corriendo a 60 fps ultra fluido yo no lo veo ultra fluido el agua el agua se ve linda yo igual mis ojos no ven los fps me parece si yo te hiciera una prueba lado a lado te darías cuenta pero entiendo que no lo notes tanto cuando lo ves aislado pero sí está corriendo a 60 fps furiosos los colores son ultra brillosos quizás con el HDR funcionando se ven un poquito menos mirá Uncharted Uncharted sí sí muy bien fijate que tiene la la el cosito de las armas de Nathan y que hay arriba a la de el hielo y lo han estrellado disparaba que eterno bueno ¿qué hacemos? ¿trato de finalizar este nivel? ¿o qué pasó ahora? y lo dejamos en este nivel terminamos que lo tirábamos a morir antes y quedamos ahí vamos por acá yo iba a decir el tema con estrellas de la playa que no tenemos mierda ¿qué es? ahora te explota la play me aplastaba vibró zarpado ahí en una versión muy diferente el resto perdiste justo ya creo que estos son unos puntos respond hay otra otra referencia que es tipo de patapón ¿no? si parece patapón si patapón en los musicales si tenemos el Spiderman el Sackboy el Call of Duty o sea que ahora Facu vas a poder mostrarle a la gente digamos las bondades de la versión de Spiderman Miles Morales en Playstation 5 así es y algún título más tenemos el Sackboy Sackboy Call of Duty que tiene sus upgrades para play 5 que voy a jugar la campaña un poquito tenemos el Backsnacks hablando con vos y mirando la cámara morí otra vez Demon's Souls lo voy a pedir lo que pasa es que ahora me da vergüenza pedir cosas no te dejó que hice dos veces la misma pavada fui corriendo directo ¿sabes qué pasa? estoy acostumbrado a que los juegos estos tienen sí o sí dos o tres niveles de head no que morís a un toque y en este morís a un toque hay spawns a cada rato pero me siento que el tipo es que me va haciendo eso te podés quemarlo quemarlo con el te recago quemarlo con el centro con el rayito claro y yo te hice que se subimos los Souls no estoy distraído y no estoy prestando atención a las mecánicas ni nada no había jugado nunca un juego de Astro me acabo de enterar que el chão muere de un golpe quemalo 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 bueno cuando esté arriba vean ahí está eso es mecánica de este ¿no? por supuesto como siempre los astros los robotitos están disfrazados de cualquier cosa están disfrazados de unas piñas acá yo voy a probar si la cámara de Play 3 o de Play 4 anda acá porque si no tengo cámara y si no que anda la capturadora claro bueno mirá la iluminación ahí muy bonita realmente es un show de la el show de la vibración es así mirá mirá ja ja teraflotritos teraflotritos para Cthulhu eso eh los teraflotritos decilo rápido teraflotritos 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 después quedo apunto para el video no no falta una puntada L2 no mirá ahhh ahora se lo voy mirá tiki ahora si me agarro tiki me agarro tiki me agarro y nunca más usó en toda la historia Play 3 jamás usó jamás se va a usar de vuelta jamás se va a usar de vuelta si hay un Uncharted 5 no voy a utilizar esto chicos para terapar no se preocupen ¿habrá un Uncharted 5? ¿habrá un Uncharted 5? vamos de vuelta que déjame detalle ahí tiki 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 no ahhh ¿cómo te relajas ahora? ¿qué onda? ahhh uy a tocar los dos al mismo tiempo los dos al mismo tiempo ahora eh ahí está y ahí ah ahí otra vez ¿es intuitivo o? no lo siento tan intuitivo pero como todo como es la primera vez que lo hacemos es un Chiche es un Chiche pero si te acostumbras te vuelve cómodo por supuesto está el detalle de las manos ¿eh? mirá ¿ves? sí y fíjate que antes antes abajo hubo un agarre eso quiere decir que hay cosas ocultas y agarrás a tiempo o o ah ah bueno ahí hasta vos con pochoclo viendo el streaming también y me dice ah mirá muy bien la tramitiqueta la tramitiqueta agarrás y que trabajas en el SUV de Argentina por favor chiste para el costado no sé cuándo me pongo, ahí está, volviendo con el joystick por el costado esto es full motion sense full tiene trofeo, si, yo no quiero un par si esa sección era súper controlada con todas las instrucciones, apruebe yo abrirme un segundo, quiero ver si estamos en el a ver dónde estamos, ah mirá ah mirá, no son tan grandes, yo pensé que habíamos hecho uno solo mirá, hicimos ya dos áreas y estamos entrando en la tercera de la de, como te dije, eran cuatro áreas fíjate, se van a pasar muy rápido jugamos un ratito y cerramos dale, no puedo decir que no no, es que tirate, cerrate estas dos cerrate estas dos áreas perdón, terminate la área esta y cortamos el string te habría que aguantar porque estaba bajando lenta vamos a ver a ver, a mí se siente la vibración y vos se siente abajo cuando hago esto a la tiempo yo creo que se siente mucho el cosinto de la garganta yo solía quemarlo dice afirel, dice Facu me regalas el póster de persona el póster de persona es una bolsa colección de D3 te diría que sí pero te estoy mintiendo o es una bolsa justamente es una bolsa es una bolsa ¿te dijiste yo? no, si, si, él le estaba preguntando eso y vos justo dijiste que era una bolsa y él preguntaba si era eso o no es bueno es el primer D3 de hecho me gusta ahí siento la dimensión de superficie que decías vos ¿viste? está bueno o sea, es un chiche pero es un chiche muy lindo no, obvio se siente en cada moneda está bueno la que me explico una de superficie distinta sí, pero acá eh, cuadrado cuadrado y tirar ah, ahí se siente bien está ahí ¿viste? ¿viste el pa-pa-pa-pa-pa ese? es una mierda dentro que gira es tremendo mira tengo que encontrar algún secreto pará este es como Sanders no es fácil sí, reconozco que la tele de Facu es una tele más moderna que que la que tengo yo y se nota que es un tubo lo que pasa con las teles cada nuevo panel en las tres si, está bien hay que verlo del HR después lo invertirás más mira, ese robot está en el Gear World es el del DIA ¿qué juego es este? ¿qué es que game? ah, uff The Order suerte que lleva acá si me está orgulloso el juego hacia acá me encanta el efecto cuando haces esto a veces se me sienta mucho si un aplicuado y el procesor no, ¿por qué se sube? mira, el cosito del casco que que te duplicaba el audio ah, la cajita esa esta vez si, si, si que tiene esta mierdita está muy en detalle igual es como que ahora podes agarrarlo si, si, si está muy más sucio que el que tenés en tu escritorio jaja muy bien low aparte se mofan un poquito de sí mismos o sea, lo toman con un humor avancemos un poco más otra vez, muy expresados te salpito ah, mirá claro, encima justamente dice Gamiña es la primera versión de todas si del procesador del VR ah, lo rompe con el mirá, rompe lo podes romper con el rayo si me gusta el control me gusta el control si, se siente la verdad que el control bueno, ya jugué un rato, ¿no? se siente muy muy bien eh, no diría que tiene nada el control que 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 el de Xbox le envidia la verdad excepto estas funcionalidades tan tan especiales, ¿no? se siente en la vibración de izquierda derecha eso ves, esos detalles son una locura está bueno vamos a ver si después se utiliza, ¿no? como es la tercera vez que lo digo ya lo sé, pero realmente acá le apuesto a ser si las empresas si las empresas eh externas a Playstation se toman el trabajo de aprovechar alguna de estas funciones, ¿no? como ya se puso más duro solo ¿viste? mucho la tensión es diferente, ¿no? estoy viendo, sí, sí, sí hay que reconocerle que pese a que podés ser escéptico podés ser lo que quieras podés dudar podés barbear eh te sorprende la funcionalidad si, además no ahí Gordo decía que nadie va a usar un color tipo en el pero no es que te interfiere tocar más rápido simplemente te da esa sensación de tensión que está buena tal cual la describían la describían en la en los comentarios genéricos hay que aprenderse bueno, justamente Gordo Sáclice por ejemplo que ganas de jugar un God of War con todas estas funcionalidades, ¿no? lo que tiene bueno es que los grandes títulos de Sony los motivos por los cuales muchos de nosotros nos compramos justamente o nos queremos comprar eh alguna consola de Sony sus grandes tanques deberían todos en mayor o en menor medida aprovechar estas funcionalidades que un nuevo God of War no tenga algunas funcionalidades de estas que Horizon no tenga algunas funcionalidades de estas es realmente un desperdicio si yo creería igual es un boss file es un boss, sí, sí, sí está volviendo ahí ¿podés pegarles una piña a esos cosos? no, tengo que esperar a que cambie algo, me parece ahí ahí está que a mí me parece que esto que estoy viendo acá o sea porque pasa que el día de repente es una tecnología nueva el mundo también el maje se va a estandarizar esto y si Bill Spencer lo dijo con L puede ser que sea el nuevo estándar de tener estas poludezas en el control y pero no puede ser un estándar si Xbox no decide a compatibilizar el formato ¿entendés? yo creía que puede pasar ¿eh? porque son dos tiradas que le suman mucho la experiencia y al mismo tiempo sí, pero encarece encarece seguramente el valor del pad no sé pasa que viste Sony con esto hace hace ese hack de siempre de la tecnología propietaria entonces ¿cómo haces para hacer una tecnología que sea compatible no propietaria sin el permiso de Sony y todos esos temas de siempre ¿no? eso es verdad Sony va a querer decir mira ahí vas a jugar una partecita como la que jugué yo vos acá no lo comandás más vos sale el muñeco solamente saltás perdón solamente apretás los triggers eh noté eh ahí está bien exagerado para que si yo también lo hice un poco exagerado para que se vea se ve en el video si no es exagerado me va a saber igual no sé si está hecho para eso o no pero ahí va dice yo tengo unas ganas tremendas de ver cómo se ve el Shadows de Colossus Remake mira Mati Mati falce te dice la realidad es que el Shadows de Colossus Remake en Playstation 4 si tenías la Pro no si tenías la base si tenías la Playstation 4 Pro se veía recontra precioso y a 60 frames si no tenías la Pro si si no tenías la Pro y pasas de la base a la Playstation 5 vas a sentir la diferencia que pudieron tener los usuarios de la Playstation 4 Pro quizás no sé si va a tener un pequeño enhance de cómo se dice de opa bien rápido tenés que hacerlo Focu no y me dice igual me da como un tip ah mirá tengo que hacerlo suavecito ooooo si haces el movimiento rápido como que le pones mucho peso y se rompe se rompo exactamente ah una fiesta sería el Uncharted o los juegos esimilares con áreas que se rompan acuerdo a cómo vos te estás moviendo no? ahí va me pasó de vuelta me casi me empecé rápido eh Taro dice por ejemplo que el Joystick de de la Play vale 10 dólares más que el Joystick de la Xbox si realmente las funcionalidades valen la pena no sería una diferencia no de ITA tan grande no? especialmente para el mercado internacional no como siempre para los argentinos que 10 dólares nos parten al medio pero bueno mirá que tengo el diablo esta se evite dice Xbox dice Seba Kutuli nos dice Xbox ya tiene una patente que le mete haptic y adaptive thrillers al control de Xbox incomparable pero está bueno está bien es una patente hay que ver yo creía que puede ser un nuevo estándar me gustaría la verdad Mati decía efectivamente que él tenía una Playstation 4 base si Mati eh más allá de que de que creo que yo lo corría en la Pro a 1080 a 60 FPS no a 4K eh los 60 FPS para mí que algunas personas fue como dice yo no lo noto tanto para mí son abrumadores y en el Shadow of the Colossus remake fue me resultó precioso jugarlo a 60 frames con esa calidad gráfica realmente me muevo mal sin querer como que muevo el control así cuando hago eso se me va el control del personaje para el costado si viste yo también no entendí bien como es que se va sobre el personaje para el costado pero bueno hay que estar derecho cuando agira rápido claro bueno Santi Rod eh dice confirma también lo mismo que habías dicho vos ¿no? que Phil Spencer felicitó a Sony por el joystick DualSense se bajan ese espíritu de innovación que podés que copien claro tal cual ah ya no sé por qué es largo esta es largo un poco ahora porque estamos en un stream nosotros no vos no estás concentrado con con la tranquilidad de jugar como si estuvieses solo a tus tiempos y tus ritmos pero sí es más largo de lo que uno mirá todo el Resident Evil Resistance ready to play ah el Resistance es el el online sí sí tendríamos que haber suspendido la bajada igual por las dudas sí ¿no? nos mandamos ahí un Bocardi pero ya está sí sí en semana que arre que todavía bueno mirá Gordo Sag dice por ejemplo yo pasé a jugar en la PC a 60 FPS que es lo mismo que me pasó a mí Gordo y dice y me cuesta volver a los 30 de la play dice muy rápido sí muy bien y a mí me pasó lo mismo yo ya me acostumbré a los 60 FPS y no quiero jugar nada a 30 frames y no es por ser súper exigente porque como yo ya dije más de una vez en el programa no es por hacerme el elitista y si tengo un monitor de 144 Hz voy a querer 144 Hz yo ya probé 120 Hz 90 Hz 144 Hz lo probé en máquinas de otras personas en alguna vez alguna cosa que pude testear y la diferencia entre 30 y 60 es grande muy muy grande y la diferencia en el resto ya es mucho menos perceptible para el ojo hay un salto de calidad en los 60 frames es la realidad los 60 frames para mí es el salto de esta generación no mira como se complica eh para tener que agarrarte lo que pasa no entiendo yo tengo que ir ahí arriba pero tengo que agarrarme de eso a ver no llego la arriba ahí va ahí va no se quise distinta pero no importa tiene el color de la play y esta esta buena ahí va ahí va esto va a ser el fin muy bien ah no este es perfecto si si es como un cierre del nivel miren es el menú el menú mirá algunos análogos es que es journey esto si no si es journey hay que más hay debemos una bolita para atrás hay un mapa todavía acá si hay de acá se va a vacilar y lo saco de vuelta que raro bueno ese conejo ese conejo ese conejo es un rabbit de Ubisoft si era igual ahí va re parecido si si se mierda por las dudas por el son de Ubisoft hablar de matar a todos los conejos bueno esa es la expresión bueno superamos en un momento las 100 personas conectadas ellos si no se manejía tanto la conexión te habría superado más pero bueno así que sí la verdad que igual ya es tarde también estamos streamando un montón ¿creen que el HDR vale la pena en los juegos? mira justo en este en este juego en particular cargó todo de manera pseudo instantánea no vimos casi que no entendimos no una pantalla de carga no en verdad no vimos ninguna vale bueno Facu dale finalizate el nivel si si para ir tipo al menú para entender donde termina que pasa acá hay que terminar una play 4 una play 4 base una por play si en 4 regiones waitness awaits que lindos jajaja una tirada bromo eh dice Pablo streams en el verano jugando si si epius va a haber streams en el verano jugando y ya inmediatamente no se si mañana mismo Facu va a estar haciendo un stream tengo que reunir la agenda mañana pero el sábado seguro 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 ahí tenés el el sábado segurísimo va a haber un stream de Facu jugando juegos en playstation 5 probando no se lo que él tenga tenga ganas de hacer si no tengo play 5 por ahora si eh tengo el backsnacks tengo este que también va seguro voy a ver si puede ser un keepers con marco no se si es el tema de la cámara pero si sale un keepers de recién tal vez o del dark souls si lo mandan algo de todo eso puede ser bueno eh raul 127 dice estaría bueno una comparación de cuánto dura el joystick con vibración on o con vibración off es una prueba larga esa ¿no? porque tendrías que jugar unos cuantos días con eso con vibración apagado y en otro con vibración prendido pero bueno en internet decían que 8 horitas duraba 6 8 horas duraba con vibración on con vibración on off mirá como se va armando el GPU está bueno volví al lago si justo lo volviste al lago y ahí se ve el trofeo obtenido estas cosas esto es lo que agarré y todo lo que hay acá claro y realmente nos fuimos para la época de play 4 porque acá hay un cuadrado por play ¿no? si hay un cuadrado por play claramente bueno gente hermoso la hemos pasado increíble les pedimos disculpas por los cortes son cosas que pasan y que lamentablemente no no estaban relacionadas con nosotros es ajeno lamentablemente dependemos de las conexiones de internet eh eh Daskar dice que Rippy de malditos nerds dijo que duran 6 horas había el informe oficial eh así que si bueno eh les agradecemos muchísimo la semana que viene en el programa convencional haremos quizás tenemos alguna opinión o algo eh o lo que sea y más allá de eso estén muy atentos por favor a los a los posteos que hacemos en instagram porque Facu va a estar segurísimo haciendo un stream de playstation 5 de algún otro juego posiblemente no el zackboy ¿no? o el o lo que no sé juegos exclusivos o no por ahí por ahí es un muestrario no sé bien cómo se va a dar a dar lo va a lo va a pelotear en el momento eh así que estén atentos y ya no va a ser una transmisión de este tipo sino que va a ser la capturadora con el streaming de de la imagen del juego en full screen eh muchísimas muchísimas gracias por este aguante creo que con Facu no no le pifiamos a la idea de hacer por el problema que teníamos de no tener programa hoy de hacer este stream tarde eh creo que también ayudó que algunos de ustedes que nos siguen eh los engañamos así que les pedimos disculpas por el engaño pero pero bueno me pongo un poquito en selfie eh ahí está bueno muchísimas muchísimas gracias a todos los queremos un montón estuvo estuvo hermoso la pasamos super super bien y y el shotic che el shotic está bueno el shotic que le vamos a decir el shotic chicos está bueno eh por supuesto eh cuando Facu haga un análisis más profundo de lo que esté jugando de lo que ustedes vean en el stream eh la semana que viene y se van a dar cuenta seguramente Facu nos va a contar de primera mano cosas de los tiempos de carga y eso más que está por ahí pero bueno con nosotros no cambio la cámara para que salude para que salude Facu Facu saluda a la gente mil gracias a todos mil gracias decí Facu por favor lo que quieras eso mismo mil gracias por todo el aguante después voy a tirar más flores en el programa que sigue porque es como el momento para hacerlo pero acá nada gracias gracias a todo el esfuerzo de todos y a todo lo que nos apoyan ustedes hoy tenemos esto acá así que es inconmensurable es casi lo mejor después de tres jajaja el Facu de motion a pool como correspondía con su buena Playstation era lógico que iba a pasar les mandamos un beso enorme Facu es el saludo oficial a la cámara gente muchas gracias chau chicos los queremos gracias saludos